Así como el sol brilló en la tarde del 20 de diciembre, también relucieron las gambetas, atajadas y goles de los semifinalistas del torneo Señor Master. En esta jornada emocionante la comunidad disfrutó de dos encuentros. El primero de ellos dejó clasificado al equipo de aguacates, quien derrotó a su similar de Don Moncho cuatro tantos a uno. El segundo en dar este paso fue el conjunto de Pavón, al vencer a la alcaldía dos por uno. Estamos en una final del Señor Master, a pesar de la edad y de los muchachos. Tratamos de hacer las cosas bien, sabiendo que estamos quemando prácticamente el último cartucho en nuestra carrera deportiva del fútbol. Los finalistas del torneo más querido por las familias surraeñas seguramente harán que el Clásico Heredal sea toda una fiesta, de la que los hinchas y acompañantes podrán disfrutar. La última fecha de este torneo se jugará el miércoles 27 de diciembre, donde el primer encuentro será por el tercer y cuarto puesto a partir de la 1 y 30 pm entre Don Moncho y la alcaldía, y el partido definitivo por el título a las tres y media de la tarde entre Aguacates y Pavón.